Buenas tardes, bienvenidos. Estamos iniciando nuestro webinar. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Ya está ingresando la gente. Muchas gracias por ello. Esperamos que ingresen las personas asistentes que ya estaban a la espera. Muchas gracias por el interés y la participación. Comenzamos entonces. Hoy miércoles 11 de agosto de 2021 les damos la más cordial bienvenida a la segunda de tres charlas de esta nuestra semana de inglés en PUCB que titulamos Una ventana al mundo. Mi nombre es Daniela Guerra, profesora del programa de inglés Pile PUCB. Conscientes de los desafíos de ofrecer una educación integral en un contexto global, el programa de inglés como lengua extranjera Pile ha desarrollado una completa programación para la semana, la cual tuvo un exitoso inicio el día de ayer. Si no pudiste acceder a dicha presentación, te invitamos a nuestro canal de YouTube y a nuestro sitio web, cuyos links dejaremos en un instante en nuestro chat. Por favor, utilicen el chat para comentarnos desde qué parte se están conectando, qué estudian en PUCB para conocernos mejor. Los leemos. Ocupamos el chat, entonces, para contar desde dónde son ustedes, conocerlos un poquitito más desde Viña del Mar. Tenemos desde Arquitectura. Aquí les dejo los links. Licenciatura en Historia. Carlos, bienvenido. Curauma, Escuela Informática. Educación especial. Sebastián, muchas gracias. Bioquímica, Quilpue, Psicología. Arica, perfecto. Muchos lugares de Chile están aquí presentes. Curauma, Quilpue también presente. PUCB, Sede Curauma, Derecho desde Santiago. Santiago Sur, muy bien. Gustavo tenemos también presente. La Serena, Villa Alemana. Muchas gracias por eso para todas las personas que hoy han manifestado su interés. Quilpue bastante presente el día de hoy por lo que podemos ver. Filosofía. A continuación, entonces, gracias por sus mensajes. Daremos comienzo al que decíamos al segundo día de nuestros de nuestras charlas de la semana de inglés. El día de hoy damos la bienvenida con nuestra directora, la señora Claudia Parra, que va a proceder a saludarlos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda o tercer día, digamos, de nuestra semana de inglés. Va a estar muy entretenida. Van a haber mucha información. Por favor, los invitamos a formular preguntas para aprovechar esta instancia que hemos creado para ustedes. Que lo disfruten. Gracias. Es cierto. Y conjunto con agradecer la presencia de todos ustedes. Los queremos invitar a ver nuestro link de los videos de YouTube y, por cierto, invitarlos a conocer nuestro video institucional. Para ello, vamos a compartir ahora nuestro video y los invitamos a conocer el programa de inglés como lengua extranjera. La Universidad Católica de Valparaíso se ha comprometido en entregar oportunidades efectivas de desarrollo académico y proyección profesional a sus estudiantes. Por esta razón, nuestra universidad estableció que se debían fortalecer las competencias comunicativas del idioma inglés, motivo que en el año 2011 impulsó la creación del programa de inglés como lengua extranjera. Este programa se ha integrado progresivamente a las mallas curriculares de las distintas carreras de pregrado, ofreciendo recursos pedagógicos de última generación y beneficiando a más de 19.000 estudiantes. El programa de inglés surge como un anhelo de la universidad por dotar de inglés a todos los alumnos de las distintas carreras transversalmente. En ese sentido, diseñamos un programa en función de los descriptores del marco como un europeo referencia de las lenguas para poder acceder a los niveles que internacionalmente se reconocen. Es así que los alumnos de la PUCB al ingresar se diagnostican con la prueba de Cambridge, los alumnos que se eximen se pueden certificar y los que no acceden al curso de inglés. El programa de inglés como lengua extranjera en la actualidad imparte 130 cursos en 54 carreras de pregrado, 6 cursos en el programa propedéutico institucional y también dicta clases para los programas de doctorados y para los profesores de la PUCB, con el propósito de potenciar el desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje, escuchar, hablar, leer y escribir. Además, cuenta con un equipo de docentes certificados, ayudantes y voluntarios angloparlantes. Mi experiencia como ayudante ha sido bastante enriquecedora dentro de estos 10 años trabajando en el programa inglés. No solamente me ha servido para crecer como persona, sino también como futuro profesional y también como estudiante dentro de esta universidad. He visto en estos 10 años como los estudiantes se han sentido interesados en aprender un segundo idioma y esto para mí ha sido bastante reconfortante. El dominio del inglés como segunda lengua se presenta como una ventaja competitiva y una herramienta educativa esencial, razón por la que hoy nuestra universidad es reconocida a nivel internacional como uno de los 130 centros autorizados de certificación Cambridge, cumpliendo además con las normas de calidad que exige el Cambridge English Language Assessment. Los cursos de inglés de la universidad me ayudaron a practicar, potenciar y reforzar mi inglés y la oportunidad de certificarme también me abrió nuevas posibilidades laborales y futuros proyectos. Esta consolidación ha permitido certificar más de mil estudiantes en los niveles B1, B2 y C1, bajo el marco común de referencia para idiomas. Los alumnos que voluntariamente acceden a esta certificación pueden optar a desarrollar sus estudios en el extranjero mediante intercambios estudiantiles, así como también gozar de una mejor inserción laboral. Yo como estudiante de trabajo social me proyecto trabajar en el servicio público, por lo tanto debido al incremento de la migración en este país, considero importante tener esta certificación y aprender inglés para realizar una comunicación efectiva y ser un puente entre las necesidades de los extranjeros y yo como profesional. Por lo tanto estoy muy agradecida de la universidad por la oportunidad que me entrega. Considero que profesionalmente la certificación es un respaldo del nivel de inglés que uno tiene, en mi caso particular yo trabajo en una empresa que es de la India y tener esta certificación me va a poder buscar nuevas oportunidades y nuevos horizontes en mi carrera profesional que es lo que yo estoy en general. El programa de inglés como lengua extranjera en sus 10 años de implementación ha permitido que hoy nuestra casa de estudios sea reconocida como un ejemplo de calidad, posición que nos motiva a seguir trabajando en un perfeccionamiento global y continuo que beneficia a todos los miembros de la PUCB. Celebramos 10 años de existencia del programa de inglés como lengua extranjera de nuestra casa de estudios. Formo parte del grupo de profesores que día a día reconoce el esfuerzo de nuestros alumnos por ser cada día mejores profesionales. Los invitamos a aprender, a participar, a practicar el idioma y finalmente a certificar con un examen Cambridge reconocido en el mundo entero. Don't miss the opportunity. Join us. Muchas gracias entonces por estar en nuestro segundo día de las tres charlas que tenemos preparadas para ustedes. El día de hoy llamado English a window to the world. El uso práctico de los exámenes internacionales estará a cargo del señor Pablo Toledo a quien desde ya agradecemos su presencia. Desde hace 10 años la PUCB certifica los niveles B1, B2 y C1 y el número de estudiantes que ha podido acceder al certificado, a este certificado, ha crecido exponencialmente en los últimos años. Don Pablo Toledo, Assessment Services Manager del Cono Sur y Andes de Cambridge Assessment English, nos comentará sobre el uso de estos exámenes Cambridge. A continuación continuaremos con el director de relaciones internacionales, don Marcos Avilés, junto a Sergio García, coordinador del programa de movilidad estudiantil en PUCB, quienes comentarán sobre cómo certificar el manejo del idioma abre oportunidades en el extranjero para nuestros profesionales egresados. Además entregarán información sobre el proceso de movilidad estudiantil en la PUCB. Al finalizar cada presentación, ustedes podrán escribir en el chat de Zoom sus consultas al expositor, las cuales leeré con gusto para ustedes y así puedan ser respondidas. Comenzamos entonces con la exposición del representante de Cambridge English Assessment, don Pablo Toledo. Muchas gracias Daniela y muy buenas tardes a todos. Gracias antes que nada por estar aquí mirando esta presentación, por compartir este momento con nosotros y espero poder aportar algo en lo cual poder que les sirva de información y también por supuesto responder cualquier pregunta que puedan tener acerca de las cosas que voy a compartir. Quería empezar antes que nada con una pregunta para ustedes y la pregunta es la siguiente. Si el inglés fuera un objeto, si ustedes tuvieran que pensar en la lengua inglesa como en un objeto, ¿qué objeto sería para ustedes? ¿Sería un martillo? ¿Sería una piedra? ¿Sería un destornillador? ¿Sería un automóvil? ¿Sería un helicóptero? A ver, ¿qué tenemos aquí? Un hacha, porque es un arma y una herramienta. Me parece interesantísima esa idea. Quizás sería interesante ver el tema del arma, porque un arma no es necesariamente algo, digamos, si tiene usos peligrosos, no es necesariamente algo malo. Tenemos una idea de una isla, ok, una isla con puentes o una isla en el medio del océano. Una llave, tenemos un árbol, interesante. La idea de la llave, vuelve varios. Un libro, nos dicen por aquí. El agua, porque es imprescindible, Sebastián no podría estar más de acuerdo. Un lápiz con muchos colores, una hermosa imagen, Carolina. Una manzana. Ok, Bania, me interesaría mucho saber por qué. Un avión, un avión, más llaves, una puerta, un libro, una llave también, puertas, libros, lápices, una taza de té, Diego, absolutamente, claramente siempre asociamos el inglés con el té, o por lo menos lo británico con el té. Un puente para recorrer caminos para el futuro, Vicente, hermosa idea. Una isla, ya que tiene una posición central, Carlos, gracias. Gracias. Ahora, ahí veo a qué te referías con la isla. Un puente, gear, una idea muy interesante también, como un cambio, un engranaje, una ventana, un celular. Interesante, Alex. Un puente, más puentes, puertas, el búho. ¿Por qué no, Ignacio? Por eso tenemos este búho inquisitivo por aquí. Un aviso, un boleto, un avión, un parlante, un pickaxe, un pick-up. ¿Por qué? Bueno, alguno que le resultará particularmente complicado, quizás. Les voy a, quería compartirles algunas respuestas o algunas ideas que pensé, como para ir iniciando la idea de qué puede ser el inglés para ustedes. Algunas de ellas ya las dijeron. Para empezar, sí, claramente, el inglés puede ser una llave. El inglés es una herramienta muy potente que puede abrir ciertas puertas, que puede abrir ciertas oportunidades. Sean oportunidades de trabajo, de estudio, de vida, intercambios culturales, acceso a películas, series, libros, cierto, un elemento digital, poder acceder a foros de intercambio. Hay un montón de cosas para las cuales el inglés es la llave que destraba el acceso. El inglés, en ese sentido, también puede ser un pasaporte. El inglés puede ser un pasaporte, en la medida en la cual, por ejemplo, si alguno de ustedes quiere presentarse a una beca, el inglés es un pasaporte que les permite cumplir con ese requisito. Y a veces, incluso tienen que presentar ciertos exámenes, certificados, diplomas, y ahí es donde entra el tema de los exámenes Cambridge, o una de las cosas que un examen Cambridge puede hacer con ustedes. Otras imágenes no tan instrumentales, puede ser que el inglés, me gusta pensar a veces en el inglés como en un megáfono. En un megáfono en el sentido de que todas esas cosas que ustedes quieren expresar, que ustedes quieren hacer, que tienen para decir, que quieren comunicar, que quieren realizar, con el inglés pueden hacerse más fuertes, más poderosas, pueden tener más alcance. Y esta última imagen no es mía, sino que es de una teórica de la adquisición de la lengua que se llama Claire Kramsch. Tiene un libro muy hermoso acerca de ello, lo que ella llama El sujeto plurilingüe. ¿Qué nos pasa a nosotros a nivel de nuestra personalidad, a nivel de nuestro ser, de nuestra cosa más íntima, más personal, cuando aprendemos otra lengua? No el inglés solamente, sino cuando nos convertimos en bilingües, en plurilingües, de alguna manera. Y ella recoge esto de uno de sus alumnos, de un alumno que estaba estudiando otra lengua, y que dice que el inglés es como estos aparatitos que usamos para quitar los ganchos de los papeles. Los ganchos abrochadores, lo que en inglés llamamos los statements. Bueno, vamos a llamarlo el desabrochador. ¿Por qué? Y ella le pregunta a este alumno, esto está recogido en este libro que les digo, The Matilingual Subject. Le pregunta a este estudiante, ¿por qué te surge esta idea? Dice, no, porque cuando yo me crié hablando una sola lengua, yo pensaba en las cosas y en las palabras como algo que estaba unido. Yo pensaba en la manera en la cual yo hablo, yo represento algo, y las cosas que hay en el mundo, las pensaba como si estuvieran juntas, como si fueran una sola cosa. Hay una sola manera de decir esto, que es mano. Hay una sola manera de explicar el mundo en el que vivo, que es como yo lo hago para nosotros, para la mayoría de nosotros que estamos aquí hoy, en español, la lengua en la cual nacimos. Y aprender una segunda lengua funcionó como esta maquinita que saca los broches, y me hizo ver que había distintas maneras de nombrar las cosas, que había distintas maneras de describir el mundo. Y aprender otra lengua me sirvió para justamente desabrochar las palabras de las cosas. La manera en la cual digo algo de lo que las cosas son. Y aprender que se puede ver desde distintos lados, que se puede nombrar de distintas cosas, que se puede trabajar de distintas maneras, que la manera en la cual digo algo me da nuevas posibilidades, y que combinar esas maneras me da posibilidades. También es una opción. Es una idea muy, muy hermosa y muy potente. Por eso quería compartir con ustedes, por más que suene bastante raro, esta cuestión del desabrochador. Y vamos a hablar entonces de... Y una de las... Pensando en estas ideas, y volviendo a la idea de la llave y el pasaporte, es que aparece también la función de los exámenes, de los certificados, puntualmente de lo que puede hacer por ustedes un certificado de inglés de Cambridge Assessment English, de la Universidad de Cambridge, que pueden rendir como parte de sus carreras. Como decían antes Claudia y Daniela, esto para ustedes es un proceso opcional. Les voy a contar algunas de las ventajas, algunas de las oportunidades, algunas de las cosas que pueden ocurrir si ustedes eligen hacerlo. Para eso quería empezar con un breve video, que va a estar en inglés. ¡Gracias! 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 Cambridge Assessment English is part of Cambridge University. We provide the world's leading range of qualifications for learners of English, recognised by more than 25,000 organisations around the world. We know that a student's ability to communicate well in English is essential to their success. We offer a range of qualifications and tests for admissions, course placement, progress measurement and graduation. I decided to take this exam because it's internationally recognised. You get a lifelong certificate. My qualification can really help me to get into the university I want as it's important to prove your English level. I'm currently participating to Erasmus School to go study abroad. Thanks to my Cambridge qualification, I didn't need to do the compulsory English test. International admissions managers choose our exams because they trust that students with Cambridge English qualifications have the language skills to be able to succeed in an academic environment and participate in daily campus life. Cambridge English Advanced is an excellent exam to ask for. Students who have taken the exam have an excellent overall proficiency in English and tend to be confident and flexible language users are thus well placed to flourish in an academic environment. Through the results verification service, we provide a secure, immediate, reliable, accessible and free way to verify your applicants' results online. Millions of students start their learning journey with us and our exams and tests can provide proof of their English language proficiency for their higher education applications. So, en este video teníamos algunos testimonios parecidos a, quizás, en algunas cosas a los que vamos a ver más adelante o en lo que luego nos comenten los encargados del área de Relaciones Internacionales de la Universidad acerca de la importancia formal que puede tener esta llave que puede ser una certificación. Si ustedes eligen presentarse a un programa de becas o a un programa de posgrado o de intercambios, van a necesitar no solo tener un nivel de inglés, sino tener una certificación con la cual probarlo. Aquí aparecía, por ejemplo, una italiana que participa del programa de intercambio Erasmus y les mencionaban que justamente tener una certificación de Cambridge le había servido para ingresar a ese programa, para cumplir con el requisito. Así que ahí ven uno de los usos que puede tener también bien para nosotros. Entonces, en ese sentido y hablando puntualmente de los exámenes Cambridge, viene el caso mencionar cuál es el nivel de, el grado de reconocimiento que tienen nuestros exámenes y si es una llave, cuántas puertas pueden abrir. Entonces, tenemos hasta la fecha el primer examen externo de lengua de la Universidad de Cambridge se administró en el año 1913, ya ha pasado un tiempito, 108 años y hasta, desde ese momento hasta ahora hemos administrado más de 60 millones de exámenes. Todos los años hacemos, bueno, creo que, creo que queda claro decir que los últimos 12 meses probablemente no hayamos cumplido con este número, pero si tomamos un promedio de los últimos años, más de 5 millones y medio de exámenes al año venimos tomando. nuestros exámenes y aquí es donde empiezan los números más interesantes para ustedes, son aceptados por más de 13.000 instituciones de educación superior, estos son universidades, programas de investigación, institutos terciarios, institutos técnicos, etcétera, pensando en educación superior, educación terciaria, más de 13.000 en todo el mundo, más de 11.000 empleadores, esto es, más de 11.000 empresas utilizan nuestros exámenes como para sus búsquedas de trabajo, para sus selecciones internas, cuando buscan a una persona y dicen necesitamos que sepa inglés y que lo certifique con un examen Cambridge, 11.000 empleadores en el mundo, después les voy a dar algunos ejemplos, y más de 900 ministerios, gobiernos, oficinas públicas en 80 países distintos, también utilizan ya sea para seleccionar personal, ya sea para manejar el ingreso a ciertos programas, ya sea como parte de exámenes integrados dentro del sistema educativo en distintos momentos, utilizan nuestros exámenes para distintos propósitos. Nuestros diplomas son uno e igual para todos. Cuando ustedes rinden un examen Cambridge y obtienen su diploma en Chile con la Universidad de Valparaíso, tiene la misma validez, el mismo reconocimiento y el mismo aval de la universidad que el examen que ha dado una persona en el Reino Unido, en Estados Unidos, en China, en Malasia, en el país que sea. Y sirve para exactamente las mismas cosas. Todas estas instituciones reconocen todos nuestros diplomas, el que ustedes pueden obtener estudiando en su universidad. tenemos certificaciones para lo que llamamos educación general y educación superior, para inglés general y educación superior y tenemos también una serie de certificaciones desarrolladas sobre temas de inglés de negocios. Si alguien está pensando en que no necesariamente le interesa tanto estudiar o ir a hacer posgrados, pero sí de repente salir de la universidad y empezar a buscar trabajos, una certificación de inglés de negocios si trabaja en ciertas áreas puede ser una excelente opción y nosotros la ofrecemos. Para contarles un poco acerca de qué significa cada una de nuestras certificaciones vamos a hablar de algunos de los niveles que mencionaban antes. Antes Claudia hablaba de los niveles B1, B2 y C1 dentro de lo que es el marco europeo. No voy a abundar mucho sobre qué significa cada nivel sino para hacer un breve punteo de tres de nuestros exámenes que son particularmente importantes dentro de lo que es educación superior. ¿Qué significa? Nuestro examen de nivel B2 es el FURST o antes conocido como FURST Certificate en English hoy le decimos B2FURST. Una persona que tiene que ha aprobado el examen B2 que es el examen como les van a contar después que por ejemplo les van a pedir en muchos programas de intercambio a nivel de carreras de grado o en estadías breves o en intercambios breves pero a nivel de antes de obtener una licenciatura no necesariamente en maestrías significa que una persona puede comunicarse eficientemente cara a cara expresar sus opiniones presentar argumentos seguir las noticias cuando uno ve la televisión de repente no transcribir palabra por palabra pero sí leer o escuchar la radio la televisión algún YouTube algún canal digital y poder entender seguir lo que está escuchando escribir en un inglés claro y detallado hablar acerca de sus opiniones explicar ventajas y desventajas de distintos puntos de vista de repente no hacer un ensayo académico una tesis pero sí un pequeño trabajo que se puede hacer de una clase para la otra un informe de lectura y escribir cartas reportes historias narraciones otros tipos de texto de inglés general con algunos errores de repente con algunas limitaciones acerca de el inglés técnico de ciertas áreas no lo maneja uno quizás no lo maneja del todo pero sí dentro de lo que son los usos generales más cotidianos es una persona que se puede manejar es lo que llamamos un usuario independiente de la lengua que ya tiene un grado de autonomía con el inglés el nivel siguiente que es el nivel que les van a pedir por ejemplo si ustedes quieren ingresar a un posgrado en el extranjero es la certificación C1 Advanced de nivel C1 en el marco europeo esto certifica a una persona que es capaz de seguir un curso académico a nivel universitario sin ningún problema ir a clases realizar las lecturas todas las tareas de escritura o reportes que tenga que hacer el trabajo con otros colegas manejando el vocabulario técnico teniendo la sofisticación necesaria tanto en la comprensión como en la producción para participar de las carreras académicas comunicarse eficientemente a nivel de gestión de managers y a un nivel profesional es una persona que no es un doctor que habla inglés sino una persona que habla inglés como un doctor que puede realmente dar ese salto de calidad en su inglés por el vocabulario que maneja por las estrategias de comunicación por la calidad de su uso de la lengua es una persona que puede participar con confianza en reuniones laborales en reuniones académicas en clases conversaciones seminarios debates y con confianza quiere decir sin que el manejo del inglés o el uso del inglés le resulte un obstáculo y es una persona que se puede expresar con mucha fluidez que puede realmente no trabarse y no presentarle a quien lo escucha dificultades de repente porque el vocabulario es limitado porque puede haber algunos errores porque puede haber cosas que le cueste expresar eso representa obstáculos a la persona que está del otro lado bueno una persona que no tiene eso que no le da obstáculos a quienes lo comprenden que no que no hace falta hacer un esfuerzo más allá de eso más allá de todo tenemos el examen C2 Proficiency el examen más alto C2 es el nivel más alto descrito en el marco europeo de referencias y Proficiency es el examen más exigente y esto ya es alguien que puede manejarse con confianza con distintos tipos de texto de todo tipo que puede escribir también una variedad de textos de manera idiomática clara usando ironía escribiendo ensayos tesis de doctorado lo que le pidan que puede seguir y comprender textos escritos o personas hablando que tienen acentos que hablan en un inglés técnico en clases en conferencias en cursos lo que fuere y que puede comunicarse de manera muy eficiente en situaciones de cara a cara que puede por ejemplo dar una presentación acerca de su tesis de doctorado o representando a una empresa y dar una imagen precisa y exacta y profesional y ultra correcta a través de la manera en la cual usa el inglés estamos hablando de un nivel muy muy elevado que claramente si bien no es necesario pero si bien es algo interesante para desarrollar y muy útil tanto en las carreras laborales como en académicas no va a ser un requisito de entrada para los programas si pensamos en programas universitarios académicos incluso los programas de posgrado más exigentes piden el nivel anterior nivel seguro que se pueda certificar con una variedad de exámenes pero que el examen C1 Advanced dentro de lo que son los exámenes de inglés general de Cambridge es una excelente calificación ¿esto qué significa? que si alguno de ustedes se plantea el desafío de rendir este examen de nivel seguro de llegar a desarrollar ese nivel en inglés y de certificarlo con un examen Cambridge van a tener ya en la mano la llave para una postularse a becas de posgrado y cumplir y saber que cumplen con el requisito de inglés y que no van a tener que rendir un examen adicional les cuento un poco más de eso somos el estándar internacional en los exámenes de la Universidad de Cambridge para el uso y aquí les doy algunos números relacionados más que nada con universidades casi el 100% de las universidades del Reino Unido y de Canadá aceptan nuestras certificaciones tanto a nivel de grado como de posgrado en Canadá tenemos por ejemplo una cobertura de prácticamente el 100% en grado en carreras de grado en intercambios a nivel de posgrado quizás hay un poquitito menos pero estamos muy cerca todas las universidades de Irlanda todas las universidades de Australia y estamos hablando de las certificaciones First y Advanced porque la Universidad de Cambridge también desarrolla el examen IELTS y el examen IELTS sí tiene un reconocimiento altísimo pero aquí estamos hablando puntualmente de las certificaciones First y Advanced que ustedes pueden rendir en el Centro de Idiomas de la Universidad todas las universidades neozelandesas por ejemplo aceptan también las certificaciones First y Advanced y también les van a servir para propósitos migratorios para ciertos grados de visado en Australia y en Nueva Zelanda para el Reino Unido se piden exámenes específicos que son exclusivamente para uso de migraciones con lo cual eso es un examen que nosotros también desarrollamos es una variedad del examen IELTS pero que es exclusivo solamente para eso pero nuestros exámenes de inglés general si quieren ir a Australia y Nueva Zelanda hay algunos tipos de visa para los cuales cumplen con el requisito de lengua de eso también miren todos los usos que tienen y no les mencioné Estados Unidos hasta ahora tenemos nuestro reconocimiento en Estados Unidos está creciendo a pasos asquigantados todas las instituciones cuyos logos ven aquí que incluyen por ejemplo la Kennedy School de la Universidad de Harvard que incluyen a Julliver para si alguno de ustedes estudia algo relacionado con artes o con música o con danza que incluyen la Universidad de Columbia la Universidad de Cornell el MIT la Universidad de Chicago Stanford fíjense los nombres que les estoy diciendo la Universidad de Harvard en sí la Universidad de Michigan junto con un montón de otras universidades aceptan nuestras certificaciones los first-year-olds también hay muchas universidades que con las cuales nosotros trabajamos en cooperación que incluyen un requisito abierto que dicen los alumnos que se postulan a nuestros programas necesitan demostrar este nivel que nos traigan sus certificados y nosotros el certificado que tienen nosotros vemos y cumple con nuestros requisitos nosotros hemos hablado con muchas de esas universidades y sabemos que de muchas de ellas sabemos que por más que no esté explicitado en su página web de alguno de los programas los nuestros son aceptados y por otra parte tenemos un área dedicada específicamente al reconocimiento de nuestros exámenes en universidades que trabajan muy de cerca con Estados Unidos y si se acercan a nosotros porque quieren postularse a alguna universidad o programa en Estados Unidos que no dice que aceptan nuestras certificaciones o que no lo tiene en la web o que les dicen cuáles son dónde están cómo podemos hacer si se acercan a nuestras oficinas o a través del centro de exámenes en la universidad que se contacta con nosotros nosotros podemos hacer que nuestra área de reconocimiento hable con las universidades y así es como vamos sumando día a día a nuestra base de datos de reconocimiento universitario cada vez más universidades de Estados Unidos y les estaba hablando de universidades pero me estaba olvidando de que nosotros también queremos trabajar y aquí les menciono solamente algunas de las corporaciones grandes de estas organizaciones internacionales empleadores que les decía que usan nuestros certificados dentro de sus búsquedas laborales de sus programas de inglés corporativo etcétera etcétera si se fijan estos son solamente algunos en nuestra página Cambridge English punto org pueden tener acceso a lo que llamamos la base de datos de recognition nuestra base de datos de organizaciones que reconocen donde tienen a todos estos y los pueden buscar incluso por país pueden ver qué organizaciones en Chile qué organizaciones en el resto de América Latina qué universidades qué empleadores dentro de aquí fíjense que les incluyo nombres como BMW que les incluyo nombres como Bosch Renault Motorola Nike Nokia Hewlett Packard creo que los ejemplos hablan por sí mismos todas estas organizaciones incluso Swarovski por qué no si alguno de ustedes quiere trabajar en eso todas estas organizaciones reconocen nuestras certificaciones para usos laborales esto quiere decir que sea que ustedes vayan a seguir algún intercambio académico o algún posgrado etcétera o que quieran utilizar su inglés para salir a buscar trabajo apenas terminen la universidad el inglés es un arma claramente y una certificación Cambridge en la mano hace que ese arma sea más poderosa todavía pero me van a decir qué pasa con esto y esto para los que no estudian ciencias biológicas lamentablemente les estoy mostrando una imagen del microscopio de un coronavirus qué pasa con el coronavirus no sabemos muy bien qué pasa con el coronavirus esto está redibujando todo pero sí sabemos que hay tres cosas que son hechas sabemos que el mundo después del coronavirus va a tener cambios que nada es lo mismo ahora que lo que era cuando éramos felices allá por febrero de 2020 sabemos que estamos viviendo en esto de la nueva normalidad o que vamos a vivir en eso que entonces nada va a ser lo mismo y que por otro lado el mundo en el cual vivimos se va a hacer cada vez más pequeño pequeño no en el sentido de que se encoja sino de que va a estar cada vez más conectado que vamos a tener por ejemplo yo en este momento estoy sentado en la ciudad de Buenos Aires hablando con ustedes y ustedes están en distintos puntos de Chile ustedes podrían estar en la China y yo podría estar en otros países y podríamos y estamos colaborando y cooperando intercambiando de esa manera el mundo se hace pequeño y esto hace que nosotros trabajemos como si fuéramos en muchos casos un gran contexto independientemente de donde estemos en ese sentido el mundo se hace más chico y va a haber sobrevivientes no hay manera más amable de decirlo la competencia tanto en lo laboral como en lo académico lamento contarles y no necesitan ustedes que yo se los diga va a ser más dura cada vez va a haber más competidores porque este mundo se hace más pequeño entonces competimos con gente de otros países competimos por las más personas por las mismas oportunidades va a ser un entorno realmente más desafiante para todos nosotros y todos vamos a necesitar un hecho vamos a necesitar algún arma en la mano algo que nos dé un filo algo que nos dé una ventaja y en ese sentido el inglés hoy ya pasa a ser una necesidad es un requisito para muchas cosas y por otro lado la certificación puede ser esa ventaja puede ser la diferencia entre estas dos personas que hablan inglés solo que una de ellas lo puede probar y la otra no eso puede ser la diferencia entre abrir o no una puerta más que nunca entonces el inglés y las certificaciones son la llave y el pasaporte y aquí si me permiten el mundo es pequeño pero los argentinos seguimos siendo argentinos antes les mostré un pasaporte chilenora les mostré la tapa del mío el inglés abre puertas pero esas puertas a veces tienen llaves y la certificación es una llave hay lugares a los cuales se llega con el inglés como medio de transporte pero pero hace falta un pasaporte y la certificación es ese pasaporte sé que estamos sobre la hora pero quizás Daniela me puedes contar si había alguna pregunta que fuera apareciendo en el chat o alguna cosa tenemos preguntas gracias Pablo primero que todo por tu presentación muy informativa sobre todo para nuestros alumnos considerando que somos un centro de examinación Cambridge hay muchas preguntas pero todas tienen un factor común principalmente quieren saber si necesitan certificar B2 si es que quieren un C1 tienen que tomar el examen anterior si no también si hay algún link donde puedan conocer las universidades que están asociadas y reconocen los exámenes absolutamente el primero a la primera los exámenes son autónomos no es necesario rendir uno después el otro y después el otro si quieren si quieren un nivel B2 porque han tenido por ejemplo en su escuela secundaria un muy buen programa de inglés y llegan a la universidad y tienen la oportunidad de desarrollarlo a través de PIL y quieren saltearse el paso del B1 para hacer directamente el B2 o lanzarse hacia el C1 con toda la furia son absolutamente con toda la fe también es un camino absolutamente lícito si no hace falta tener uno para rendir el nivel siguiente si es recomendable sobre todo si van a aspirar a los exámenes de nivel más alto como B2 C1 que estén familiarizados con el examen y que es bueno si la recomendación es bueno si la experiencia no es la crucial no es la primera que tienen con una situación de examen o sea si tienen una beca en la cual les piden sí o sí tener un nivel C1 y van a rendir ese examen del cual depende que se puedan postular a tiempo o no y es la primera vez que hacen un examen internacional y no manejan la situación cómo hacer los tiempos qué tipo de examen porque no han rendido niveles anteriores de repente tengan una carga de un poquito más de tensión en ese sentido es positivo y también es positivo a lo largo del camino ir certificando niveles para estar seguros nosotros de cómo vamos en el camino cómo hacemos lo que nosotros llevamos en Cambridge al paso a paso pero no es necesario muchas gracias finalmente Macarena Lisboa pregunta si hay alguna diferencia entre tener un A en un FC y un CAE por ejemplo con un C es bueno es una muy buena pregunta cuando una persona que rinde un examen de nivel B2 y obtiene una A lo que significa esa A es que han mostrado competencias de nivel C1 pero a la hora del reconocimiento universitario como el examen no ha realmente pedido por ejemplo que escriban textos del tipo de ensayos o académicos o que usen toda la gama de competencias y de saberes que tiene una persona nivel C1 no tienen el mismo reconocimiento una universidad que pide por ejemplo nivel C1 para un máster o un programa de posgrado no por lo general no aceptaría como equivalente una nota A de un examen first entonces significa indican que hay una competencia que si se se solapa se sobrepone que es igual que se superpone que es el mismo nivel pero no tienen el mismo tipo de reconocimiento y uso entonces para alguien que esté pensando puntualmente en carreras de máster doctorado postularse a oportunidades que sean más más que un programa de intercambio a nivel de grado de licenciatura aspirar sí a tener un examen advanced una certificación puramente de nivel C1 es fundamental es parte del proceso Pablo además le invitamos a responder las preguntas por nuestra sección questions and answers al igual que nuestro chat abierto ya que hay muchas consultas que están dirigidas directamente a Pablo Toledo representante de Cambridge a quien agradecemos una vez más su presentación vamos a comenzar con la presentación de nuestro director don Marco Avilés y Sergio García coordinador de movilidad estudiantil y nos vamos a introducir presentando un video que fue enviado principalmente por dos alumnos que en este momento se encuentran en París Francia ¿verdad Marco? Así es Daniela hola ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes buenas tardes sí efectivamente estos testimonios que vamos a ver a continuación en video son de dos estudiantes que están en Francia desarrollando un programa de doble titulación así es así es que los invitamos a todos a presentar atención y después a escuchar la presentación de don Marco Zavilés hola buenas tardes mi nombre es Catalina Vázquez y les muestro un poco de dónde estoy ahora y dónde pretendo estar en los próximos años estamos en la plaza del Louvre museo muy conocido supongo que todo el mundo lo conoce por las películas sobre todo y bueno esto es parte de mi vida parte de mi ciudad donde vivo actualmente vengo de la Universidad Católica de Valparaíso estoy aquí en Francia estoy aquí en Francia demuestro museo de la plaza de la plaza de la plaza estoy haciendo un doble diploma con la Universidad Católica y la Universidad Católica es un programa de dos años y me permite tener un doble título uno en Chile y un segundo título acá en Europa este diploma el cual estoy a las puertas de tener nos permite trabajar en toda la Unión Europea obviamente también en Chile y para obtenerlo es necesario tener habilidades con el lenguaje el lenguaje en nuestro caso fue francés e inglés ambas prácticas la primera de tres meses claro todo el ambiente francés en una empresa francesa pero en sí los informes de práctica se utiliza el inglés como lenguaje universal para mi última práctica de seis meses que la que terminé el viernes pasado también todos los informes todas las presentaciones todo ese es el inglés que es el idioma universal entonces les recomiendo que se preparen preparen sus idiomas el inglés es fundamental aparte de poder desarrollarnos en nuestras prácticas en el ámbito laboral acá en Francia nos ha permitido conocer un montón de gente un montón de gente de todos lados Rumania Marruecos por nombrar países Algeria y la verdad que es verdaderamente enriquecedora la experiencia de poder conversar con gente que normalmente no podrías conocer y en verdad muchachos los aliento a prepararse y a vivir la experiencia si es que pueden doble diploma o en su defecto un intercambio es genial eso cuídense hola mi nombre es Rodrigo Lobos estudiante de ingeniería civil eléctrica en la católica Valparaíso y desde 2019 realizo un programa de doble diploma en Francia y les quiero contar un poco de mi experiencia acá bueno como les digo desde 2019 tomé este programa la cual me trajo a la universidad de Siamien donde realicé los cursos de ingeniería eléctrica y desarrollo sustentable y el programa dura dos años dos años en la cual se realizan dos prácticas dos prácticas en la cual por lo menos a mí me permitió mucho adentrarme en el mundo laboral francés entender cómo es la mentalidad de trabajo aquí en Francia y por supuesto también en todo este periodo de tiempo conocer el precioso paisaje que tiene este país como pueden ver aquí estoy en el museo Dulufo es un lugar precioso un lugar precioso y en estos dos años he encontrado mucha gente me he conocido mucha gente muy enriquecedora y una parte de este de este intercambio cultural que he vivido ha sido gracias al conocimiento de varios idiomas principalmente el inglés bueno el francés obviamente igual con mis compañeros de universidad pero también el inglés porque aquí hay hay muchos estudiantes de otros países de Grecia de Rumania que vienen a hacer sus cursos a hacer su intercambio lo que se conoce aquí como Erasmus y muchas veces ellos no conocen español o no saben tampoco muy bien francés porque sus cursos son en inglés entonces ese lenguaje común que tenemos todos ha sido el inglés y nos ha permitido a mí y a las otras personas que han venido de intercambio de conocer un poco más de estas diversas culturas maya de la francesa obviamente y es muy como digo es muy enriquecedor como persona y también como futuro profesional así que yo los invito si que ustedes están interesados a acercarse al programa de movilidad acercarse a nosotros también si ustedes pueden pedir nuestro nuestro email nuestro bueno número no va a funcionar pero nuestro email principalmente si es que tienen dudas consultas nosotros los podemos orientar sobre los procesos que tienen que hacer los procesos administrativos visa no sé pero eso es un programa los programas que tiene la católica son son excelentes y yo los invito realmente a ser parte de ellos porque es demasiado enriquecedor como persona y como futuro profesional y por último los dejo con un par de un poco de la vista que se tiene aquí en París y no sé si se alcanza a ver pero bueno por ahí al fondo está la Torre Eiffel creo que por allá allá ese palito que se ve allá pero bueno eso chao muy bien bueno ustedes pudieron escuchar desde sus propios compañeros estos dos estudiantes Catalina Rodrigo que están desde el segundo semestre del año 2019 en Francia y sin perjuicio de que como bien lo decían ellos sus clases en muchos casos son en francés o en inglés la lengua franca para conectarse con esa comunidad internacional que asiste a esta universidad francesa esta institución francesa es justamente el idioma el idioma inglés así es que independiente del destino en el que ustedes elijan desarrollar este tipo de actividades como el intercambio o cursar un programa de doble titulación en el caso de quienes están en las áreas de ingeniería civil y algunas de especialidad el idioma va a ser preponderante el nivel de inglés que ustedes tengan para poder desarrollar esta experiencia yo la verdad es que Pablo fue bastante exhaustivo en cuanto a la motivación por entregar herramientas o elementos que a ustedes les permitan discernir acerca del alcance de cómo el idioma impacta en las oportunidades tanto mientras estén estudiando para desarrollar este tipo de intercambio o programa de doble titulación luego cuando quieran estudiar un programa de posgrado que algunas personas ya estaban preguntando por posgrado en el Reino Unido por ejemplo en Inglaterra o bien ya cuando se incorporen al mundo laboral cómo les da una ventaja en un mundo globalizado y competitivo manejar una segunda lengua como el inglés yo no me quiero extender porque vamos a abarcar en esta oportunidad elementos que tienen que dicen relación con el programa de movilidad estudiantil de la universidad el programa de movilidad estudiantil que vamos a llamar coloquialmente el PME tiene más de 20 años en la universidad y en este periodo hemos movilizado a distintas universidades del mundo a casi 3.000 estudiantes de la católica de Valparaíso es bien interesante el trabajo que se hace cada uno de ustedes cuando llegue el momento y tome la determinación de postular en el programa cada uno de ustedes es un caso puntual particular es un trabajo específico que se hace personalizadamente para escoger el mejor destino acompañarlo en la postulación y como alguien preguntaba acá al regreso de su experiencia con validar reconocer esos estudios que han cursado lo que implica ser parte de su carrera en el extranjero y si se trata de programas de doble titulación obtener una titulación o un diploma como decían sus compañeros en el extranjero voy a dejar con ustedes a Sergio García Sergio es el coordinador del programa de movilidad estudiantil del PME quien tiene una presentación para que luego podamos responder algunas preguntas así que te dejo Sergio con la palabra gracias Marcos muy buenas tardes a todos a todas que nos están acompañando tengo una presentación en donde quiero compartir con ustedes de una manera más o menos dinámica rápida cuáles son los requisitos que establece la universidad para que los estudiantes del pregrado puedan realizar una estadía de intercambio en el extranjero mientras cursan su estudio en primer lugar lo primero que hay que hacer es postular internamente dentro de la PUCB la universidad ha establecido una serie de requisitos que deben cumplir los alumnos para que puedan optar a realizar una estadía de intercambio en una universidad extranjera y estos requisitos son básicamente los que están señalados aquí en esta lámina ser alumno regular del pregrado tener aprobado todas las asignaturas de los dos primeros años tener un buen rendimiento académico ojalá estar en el promedio de la generación o superior al promedio de la generación y tener la menor cantidad de asignaturas reprobadas tener el nivel de idioma requerido y luego me voy a extender un poco más sobre esto que es el propósito de estas reuniones ver de qué forma el aprender un segundo idioma y en específico aprender inglés no abre una serie de oportunidades y también tener un plan de estudio aprobado por la unidad académica acá es importante que los estudiantes que van a hacer actividades académicas al extranjero vayan a realizar actividades académicas que sean relevantes para su proceso formativo y por lo tanto estén en concordancia con aquellos propósitos que ha trazado la unidad académica para su proceso de postulación de formación y junto con el proceso de postulación nosotros tenemos también o la universidad ha establecido un programa de becas y lo voy a señalar aquí en esta parte porque la postulación a las becas se hace en conjunto con esta primera parte que es la postulación interna en la universidad y este programa de becas es para poder apoyar a aquellos estudiantes cubriendo de manera parcial los costos que están asociados a una estadía de intercambio la postulación a las becas como les señalaba residencia se realiza junto con este proceso de postulación interna de selección de preselección que hacemos en la PUCB y luego los alumnos que son preseleccionados nosotros los convocamos para realizar una acreditación socioeconómica en función de la cual se asignan las becas anualmente la PUCB destina cerca de 160 millones de pesos hay 200 mil dólares que están destinados para apoyar a los alumnos que desean realizar una estadía de intercambio en el extranjero luego ¿qué podemos hacer en el extranjero? ¿qué actividades académicas podemos realizar? básicamente son tres la primera de ellas es el semestre de intercambio en un semestre de intercambio un alumno va a una universidad en el extranjero y tiene como propósito que puedan ustedes cursar asignaturas que constituyan un aporte a su proceso formativo y que estas asignaturas que ustedes pusan en el extranjero luego las puedan convalidar al regreso aquí a la PUCB ¿ya? hoy día el proceso de convalidación ha variado respecto de lo que era anteriormente ayer escuchaba yo a dos alumnas que se fueron de intercambio hace un par de años y ellas manifestaban que habían tenido algunas dificultades precisamente en el proceso de convalidación porque el proceso de convalidación se hacía con posterioridad hoy día ese proceso se ha ido adelantando y el objetivo con el objetivo de que un alumno cuando se va de intercambio tenga certeza de que las asignaturas que va a cursar en el extranjero y que va a aprobar luego van a ser reconocidas a su regreso así que esa es una normativa que entró en vigencia hace pocos meses y tiene precisamente el propósito de asegurar a los alumnos que se van de intercambio y que las asignaturas que van a realizar luego van a ser posibles de convalidar luego lo que nos conversaban recién Catalina y Rodrigo existen los programas de doble titulación en donde los alumnos que participan de ella cursan sus dos tres o cuatro últimos semestres dependiendo de la carrera y del programa en una universidad extranjera con el propósito de obtener allá un título profesional que a la vez es reconocido también aquí en la PUCB o sea los alumnos que participan de este programa de doble titulación tienen dos títulos profesionales uno como les señalaba recién en la universidad extranjera y el otro aquí en la PUCB ahora estos programas de doble titulación están disponibles para las carreras que están señaladas en la lámina que ustedes están viendo que por el momento son solo carreras de ingeniería y esto no siempre es por capricho nuestro de relaciones internacionales sino que tiene que ver con la relación que logran desarrollar la unidad académica con otras instituciones ahí hay un trabajo que es de muy larga data que implica esfuerzo importante en la relación que se va forjando entre las unidades académicas que permiten ¿no es cierto? luego consolidar esta colaboración en este tipo de programa en el programa particular en que participan Catalina y Rodrigo ellos son alumnos de ingeniería civil eléctrica y están en esta universidad francesa CME ellos deben cursar cuatro semestres en Francia para poder titularse como ingenieros en Francia y luego nos envían ellos una copia de su título a nosotros y nosotros hacemos la gestión para que puedan obtener su título de ingeniero civil eléctrico de aquí de la PUCB así es que ellos están terminando deben estar probablemente preparando sus últimos exámenes para poder obtener su titulación allá en Francia lo mismo sucede con las otras carreras y aquí también quería señalarles por ejemplo el caso de ingeniería en construcción ingeniería en construcción tiene un convenio de doble titulación con la Universidad de Cantabria en España y uno de los requisitos para poder obtener el título de ingeniero en España es tener o certificar un nivel de B2 en inglés el inglés hoy día es un idioma que es requerido en todas partes no solo en los países de habla inglesa sino también en los países de habla francesa Catalina y Rodrigo también tienen que certificar un B2 ahora para poder obtener su título en Francia entonces la necesidad de poder la necesidad de aprender un segundo idioma específicamente el inglés hoy cobra mayor relevancia que nunca y finalmente las otras actividades que se pueden realizar son prácticas profesionales la práctica final se puede realizar en una universidad extranjera hay algunas carreras o alguna unidad académica de nuestra institución que tienen convenios específicos para prácticas profesionales en otros casos no hay convenios específicos para prácticas pero si los alumnos pueden autogestionar estas prácticas consiguiendo algún puesto en alguna institución o en alguna universidad ya sea a través de su unidad académica esto sucede tenemos ahora alumnos por ejemplo de ingeniería civil bioquímica que van a ir a hacer unas prácticas a unos centros en España y esas prácticas las consiguieron las alumnas con el apoyo de su unidad académica indistintamente que no tenemos convenios específicos con esas instituciones actualmente luego lo que corresponde ustedes postularon internamente en la universidad decidieron lo que quieren hacer si van a ir a participar de un programa de semestre de intercambio lo que corresponde es que nosotros los presentemos a la institución extranjera a la universidad de destino les contemos a ellos que tenemos un alumno de la PUCB un alumno o una alumna que está interesado en realizar un semestre de intercambio allá y la universidad de destino se va a poner en contacto con ustedes y les va a pedir una serie de documentos probablemente les va a pedir el certificado de nota les va a pedir una copia del pasaporte les va a preguntar qué asignaturas quieren cursar y van a tener que completar un learning agreement o una propuesta de plan de estudio y lo importante les va a pedir el certificado de idiomas si ustedes van a un país de no habla hispana y aquí es fundamental que ustedes puedan realizar una búsqueda porque los certificados o el nivel primero el nivel que exige cada universidad varía ahí había un estudiante que preguntaba por el nivel que piden en Australia en Australia piden un B2 en Australia piden B2 para estudiar en la universidad y también te piden un B2 para entregar la visa de estudio tienes que certificar en la embajada también tener un nivel B2 para poder acceder a la visa en Estados Unidos las universidades casi todas piden B2 o su equivalente en alguna de las otras pruebas también estandarizadas que existen en Europa también la tendencia B2 en los países nórdicos son un poco más exigentes piden C1 pero ¿cómo puedo saber yo eso? buscándolo en la página de la universidad y la recomendación que yo les puedo hacer es que busquen la información usando la fórmula que está señalada aquí en la lámina ¿no es cierto? colocando el nombre de la universidad más incoming student y van a llegar o exchange student y van a llegar a las páginas que tienen dispuestas las universidades para entregar información a los estudiantes internacionales que desean realizar intercambios en esas instituciones y ahí ustedes van a poder encontrar entonces cuál es el nivel de idioma que les exige esa institución y cuál es la prueba específica que les solicita ya en algunos casos son puede ser un TOEFL u otra o el de Cambridge o en otras dicen mire basta que sea una carta de algún profesor en fin cada universidad tiene su propio requisito y por lo tanto lo que yo les sugiero es que ingresen utilizando esta fórmula de búsqueda para que puedan encontrar la información de acuerdo a cuáles son sus intereses pero quiero ser en Europa por ejemplo las universidades en Francia en Alemania en Italia en Holanda en Bélgica todas las universidades tienen sus programas curriculares los dictan en la lengua materna y además los dictan en inglés entonces hoy día para ir a estudiar a Alemania ustedes ojalá sepan un poco de alemán para poder salir y relacionarse no sé ir a comprar a la esquina en fin pedir un café pero pueden ir a tomar asignaturas cursar las asignaturas que sean de su interés completamente en inglés en Italia sucede más o menos lo mismo si no saben italiano pueden tomar asignaturas en inglés y así sucede en muchas otras partes del mundo luego que ustedes fueron aceptados por la universidad y volviendo un poco atrás si hay una razón por la cual las universidades extranjeras pueden rechazar una postulación usualmente es porque no cumplen el nivel de idioma exigido porque el resto de los documentos los alumnos que postulan son buenos son buenos alumnos que tienen buenas notas presentaron los documentos el certificado de notas presentaron su pasaporte pero el documento que usualmente tiende a ser el más difícil de conseguir es la certificación de idioma o sea poder alcanzar el nivel apropiado el nivel que nos exige la institución en este caso como les digo la mayoría la tendencia hoy día es a exigir un nivel B2 bueno fueron aceptados la universidad les va a enviar a ustedes una carta de aceptación va a decir que son bienvenidos pueden viajar de tal a tal fecha ustedes tendrán que hacer su trámite para la obtención de la visa van a comprar sus pasajes van a reservar su alojamiento y van a comenzar su estadía de intercambio van a llegar al país que corresponda van a ser recibidos en la universidad de destino van a tener jornada de inducción donde les van a explicar de cómo funciona la universidad los van a registrar como alumnos les van a estar a una tarjeta probablemente para usar el transporte público otra tarjeta para entrar a la biblioteca para usar el casino en fin van a comenzar a hacer vida universitaria en la universidad de destino luego ¿dónde pueden ir? ¿dónde pueden viajar? bueno en este mapa que está con los tonos azules o celestes están indicados más o menos cuáles son los destinos a los que han ido nuestros estudiantes como pueden apreciar en Europa todo lo que corresponde a la Europa más occidental está muy marcado especialmente España tenemos una gran demanda de alumnos que quieren ir a España porque bueno está en Europa se habla español pero nosotros tratamos de promover que haya estudiantes que deseen ir a otros destinos también dentro de Europa porque la demanda a veces es mayor que la oferta tenemos muchos alumnos interesados en España y no siempre tenemos disponibilidad para que todos puedan ir allá pero también en el hemisferio norte en Estados Unidos y en Canadá podemos apreciar que hay una demanda importante o un número importante de nuestros alumnos que han ido también hemos tenido alumnos que van a Asia a Japón a Corea a China por ahí algunos a Rusia a los países nórdicos a Australia a Nueva Zelanda y en esta otra siguiente lámina bueno vemos también acá cuáles son los países más destacados como les señalaba recién España Alemania tenemos un número importante de alumnos que han ido a Alemania en donde toman clases en inglés casi 300 estudiantes han ido a Alemania en España son sobre 800 en Estados Unidos hemos tenido casi 400 estudiantes en todos estos años que han hecho semestres o actividades académicas en Estados Unidos en Francia también casi 300 estudiantes en Italia más de 400 en fin y ahí ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de otros países Australia Irlanda Inglaterra Suiza Finlandia los Países Bajos Nueva Zelanda Noruega Suecia en donde hemos tenido estudiantes realizando actividades académicas y les aseguro que la mayoría de ellos han realizado sus actividades en inglés y probablemente han realizado también o han aprovechado esta oportunidad para aprender un tercer idioma y finalmente para poder atender las preguntas que me imagino que podrán haber quiero mostrarles esta noticia que salió hace algunos días en el diario en la última noticia hace dos semanas atrás este semestre este segundo semestre de 2021 hemos retomado el intercambio internacional luego de dos semestres en los cuales estuvo suspendido como consecuencia de la pandemia y tenemos 70 alumnos de la PUCB que se están yendo de intercambio al extranjero la semana pasada se fueron dos alumnos a Suecia hoy día llegaron dos a Canadá y en los próximos días siguen saliendo estudiantes a los diferentes destinos bueno el alumno que aparece ahí en la fotografía se llama Raimundo Volker él es alumno de Ingeniería Civil Industrial que se va este domingo 15 de agosto se va a Corea del Sur él va a estudiar va a tomar asignatura allá me imagino el Ingeniería Civil Industrial así que tendrá muchas alternativas interesantes desde el punto de vista académico pero como podemos suponer Raimundo no habla coreano probablemente habrá aprendido algunas palabras saludar algunas cosas así pero no habla coreano Raimundo va a tomar asignatura en inglés como le señalaba en Europa casi todas las universidades dictan sus cursos en lengua materna y en inglés en Asia pasa lo mismo en Japón en China en Corea las clases se dictan en la lengua materna pero también tienen una clase espejo en inglés tenemos también ahora un alumno postulando para irse en enero de intercambio a Japón tampoco habla japonés y él va a tomar asignaturas en inglés entonces las oportunidades que brinda las oportunidades que existen son muchas y las posibilidades de tomar estas oportunidades dependen en gran medida de dependen en gran medida de las habilidades que ustedes tengan en el dominio de un segundo idioma como decía Pablo el aprendiendo un segundo idioma es una llave es un pasaporte este pasaporte lo puede llevar a Japón a Corea a Alemania a Estados Unidos a Canadá a Inglaterra pero para que puedan tomar este pasaporte tienen que tener esa llave ¿no es cierto? y esa llave conocer un segundo idioma actualmente nosotros como institución tenemos cerca de 200 convenios de movilidad con universidades de todas partes del mundo pero además de eso participamos de redes multilaterales que nos permiten acceder a otras 200 o 300 instituciones participamos en particular de una red que se llama ISEP ahí podemos colocar el nombre y la página web en el chat por si alguien está interesado en saber de ella o Marco si me ayuda puede colocar todo lo mejor el nombre de ISEP study abroad punto org ISEP es una red que tiene como le señalaba o participan de ella cerca de 300 instituciones alrededor del mundo de los cinco continentes entonces si ustedes encuentran que están interesados por ejemplo en ir a Oceanía y no tenemos convenios bilaterales tal vez ISEP es una posibilidad para acceder a instituciones en esa parte del mundo o en el Reino Unido también en Inglaterra por ejemplo nosotros tenemos dos o tres convenios con universidades de Inglaterra pero también a través de ISEP ustedes pueden encontrar una oferta más amplia de instituciones a las cuales puedan acceder así que eso les quería contar respecto a la movilidad y no sé si tienen preguntas Hola Marc perdón Sergio muchas gracias tenemos preguntas demasiadas variadas que esperamos puedan ser respondidas pero hay una principalmente directa hacia usted Bayron Popper dice una pregunta para Sergio García ¿existen becas para prácticas profesionales en el extranjero? si es así ¿cuándo se puede postular a ellas? Sí mira todos los alumnos que realizan actividades internacionales en extranjero pueden postular a las becas que ofrece la universidad que es esta beca el único requisito para poder postular a la beca es que la estadía en el extranjero debe tener una duración superior a los tres meses entonces si hay algún alumno que va a realizar una práctica profesional de tres meses o más tiempo por supuesto que puede postular a las becas y nosotros tenemos dos convocatorias en el año para realizar actividades de intercambio la primera que usualmente cierra el 31 de mayo y la segunda cierra usualmente el 31 de octubre vamos a abrir dentro de los próximos días la convocatoria del segundo semestre para todos los alumnos que estén interesados en realizar una estadía de intercambio a partir del segundo semestre del próximo año este es un proceso que es bastante o que es largo ya que se tiene se hace con tiempo con anticipación por lo tanto los alumnos que deseen realizar una estadía de intercambio a partir de agosto o de septiembre de 2022 tendrán que comenzar su proceso de postulación ahora en agosto o en septiembre del 2021 respondiendo quizás frente a lo mismo Jaime Pessoa Salgado dice terminando este semestre me quedarían dos semestres para terminar ingeniería eléctrica ¿qué opciones tengo para una doble titulación? ¿existe una opción de estudiar en otra universidad extranjera ya estando titulado? eso ya es parte del postgrado puede realizar una actividad luego de titulado eso es parte del postgrado y es lo que a nosotros o lo que a mí personalmente me corresponde es ver la movilidad del pregrado a lo mejor Marco les puede dar ahí algunas directrices respecto de las opciones de postgrado para los alumnos que finalice su estudio esta es la consulta que hace sobre la posibilidad de una doble titulación en tanto le restan dos semestres para terminar ingeniería eléctrica es posible en la medida que haya obtenido la licenciatura una vez que haya obtenido la licenciatura los estudiantes pueden postular a una doble titulación especialmente en el área de esta carrera ahora el programa de movilidad estudiantil tal como lo dijo Sergio permite realizar el intercambio y participar en estos programas de doble título en la medida que se trate de alumnos regulares por lo tanto cuando ustedes ya están titulados ya no son alumnos de la universidad son egresados de la universidad así que no cabrían dentro del esquema de patrocinio de este programa de movilidad estudiantil para estudiar otra carrera eso es súper claro y es uno de los requisitos de la universidad gracias Vania Fernández dice en el caso de irse por ICE lo cubre la beca BBP y o becas internas PUCB me voy a referir a la beca vocación de profesor que es la beca BBP porque ahí antes de comenzar mi presentación vi algunos comentarios algunas preguntas respecto a la beca vocación de profesor en lo particular lo que tiene que ver con el semestre de intercambio en el extranjero el ministerio de educación suspendió la beca para el año 2021 e informó que estaba en revisión para para el futuro por lo tanto es incierto lo que va a suceder con la beca vocación de profesor para el año 2022 y los años que siguen por lo tanto por el momento no tenemos más información que la que el ministerio no ha transmitido hasta la fecha por lo tanto es algo que está todavía en revisión y que probablemente no sé si va a continuar haciéndose eso y la beca PME sí la beca PME como les señalaba se otorga a los estudiantes que participan del programa de movilidad ya sea haciendo intercambio a través de un convenio bilateral o a través de ISEP indistintamente pueden postular a la beca del programa de movilidad como les señalaba la única condición es que la estadía sea de al menos tres meses y luego hacemos un proceso de acreditación socioeconómico para poder determinar la asignación que se le hace a cada alumno perfecto muchas gracias entendiendo que hay muchas preguntas tenemos muchas preguntas en nuestro chat también quisiera saber si pudiesen junto al director Marco Avilés dejar algún correo electrónico o número de teléfono a quien se puedan dirigir ya que hay muchas consultas de tipo particular estudio tal carrera voy en tal semestre me quedan tantos ramos que son quizá atendidas de mejor manera en alguna presentación ahí voy a compartir mi correo electrónico perfecto sergio.garcia arroba pucb.c para que Sergio tiene un error en tu apellido ahí dice García así gracias yo solamente quería decir que como decía Sergio tenemos dos convocatorias en el año y sin perjuicio del contacto que ustedes pueden hacer desde ya con Sergio se realizan charlas cuando se aproximan las fechas de la apertura de la convocatoria ahora que se aproxima ya la del segundo semestre estamos en agosto en nada no nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos en septiembre y es octubre el mes en que se postula el intercambio para el semestre dos del próximo año por lo tanto ahí es el momento en que bueno además de tener muchas preguntas pueden acercarse también y participar en estas charlas de intercambio se realizan un sinnúmero de ellas ahora que estamos trabajando este formato en línea es mucho más fácil porque no tienen que desplazarse y como les digo hay varias fechas que se comparten y se divulgan para que ustedes puedan participar así que no duden en acercarse en tomar contacto y que veamos todos los casos lo más importante es que ustedes sean conscientes de que tienen que tener primero que todo un buen rendimiento académico eso es fundamental porque solo al extranjero y para participar en estos programas pueden posturar los estudiantes que están dentro de los mejores de su generación y el idioma que es lo que nos concita lo que nos convoca hoy día es fundamental incluso como pueden ver si van a países como España donde no necesariamente van a practicar un segundo idioma pero si lo van a necesitar de manera académicamente eso podría contarles por ahora sí ahí compartí también de mi correo electrónico compartí también el Instagram del programa que es PMPUCD porque ahí siempre estamos actualizando la información y comunicamos las fechas y los horarios de las charlas que vamos a realizar que vamos a comenzar ya dentro de los próximos días perfecto invitamos a todos entonces a seguir el Instagram del programa de movilidad PMPUCD agradecemos enormemente la presencia de Sergio García y Marcos Avilés el día de hoy además los dejamos invitados porque el día de mañana ex alumnas de la universidad van a contar sobre sus experiencias con Working Holidays y también trabajando en Asia enseñando inglés si estás interesado en conocer sobre la experiencia de estas ex alumnas recordamos que puedes unir el día de mañana por supuesto nosotros como universidad tenemos nuestros conductos regulares por medio del programa de movilidad estudiantil que hoy fue presentado finalmente dejamos a la directora Claudia Parra que los va a despedir y le agradecemos a todos su interés y participación esperamos responder todas sus dudas vía correo electrónico si les fueron respondidas el día de hoy muchas gracias por participar muchas gracias a los expositores por la claridad de la información entregada por el mundo de oportunidades que se les abre a los alumnos de la PUCD y que de alguna manera con esta con esta instancia abrimos la puerta para que puedan entonces informarse desde otro digamos tanto los niveles de inglés que necesitan como las posibilidades y los lugares en los que pueden postular muchas gracias por el interés por las consultas hay varias que mañana también las podemos contestar porque vamos a seguir hablando de cómo ir avanzando en la adquisición de los distintos niveles que es bueno como universidad ustedes saben estamos trabajando para ir avanzando pasito a pasito de los niveles más bajos pero todavía hay mucho por avanzar para que ustedes puedan también adquirir los niveles B2 y C1 que son los competitivos para que ustedes puedan ir entonces accediendo a los intercambios muchísimas gracias nos vemos mañana hasta luego muchas gracias chao gracias chao